¡Suscríbete al canal! La cuestión es que he acabado el partido en empate a dos y hemos ido a prórroga y la suerte, no sé si ha sido suerte o no, pero que al final el Real Madrid ha ganado. Tenemos aquí a dos de los tertulianos habituales, después van a entrar un par más. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un poco cansado de lo intenso que fue el partido. Sí, la verdad es que sí, es una buena definición, intenso. Sí, sí, fue bastante intenso, pero bueno, entiendo que contento, ¿no, Pablo, con el resultado final? Sí, sí, pero bueno, comparado con el de Liga hubo un ritmo mucho más alto de juego. Sí, la verdad es que sí. Comparado con el clásico que se jugó en el Carnot, que para mí se jugó con dos marchas menos que este. Sí, 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 yo también estoy de acuerdo. Después lo vamos a comentar y también dar la bienvenida en las buenas noches a Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, ¿qué tal, Lida? Pues la verdad que bastante bien, ¿no? Para cómo ha empezado esa segunda parte y ese primer inicio de la prórroga. Pero bueno, ha acabado bien para el Real Madrid y todos contentos. Y además el Real Madrid que ha podido matar el partido. Y bueno, no nos lo hemos lamentado al final, ¿no? Gracias a Dios. Sí, sí, ostras, esa acción de Rodrigo que después también hablaremos, ¿eh? Ha sido increíble ese fallo de Rodrigo completamente solo delante de Ter Stegen. Pero bueno, es lo que has dicho, ¿no? Al final no nos acordaremos, ¿no? Evidentemente si el Barça hubiera empatado y al final perdemos en los penaltis, después sí, pero si no tampoco. Dar también las buenas noches. Voy a mirar un poquito el chat que hay bastante gente. A PPXWell, no sé si lo digo bien. A PQCC. Vaya nombres, vaya nombres. Complicados de pronunciar. ¿Qué más? A Jack, buenas noches. José Luis, también buenas noches. Y nada, eso. Vamos como siempre, si os parece, voy a estar también atento a la rueda de prensa de Carleto, que entiendo que más o menos será como siempre al cabo de 10-15 minutos de terminar el partido. Y vamos a repasar. Voy a poner por aquí los 11. A ver si lo veo. Perfecto. El 11 del Real Madrid que salió con Thibaut Courtois. Había la duda de Lucas o Carvajal. Al final, Carleto o Carlo Ancelotti apostó por Carvajal. El propio Carleto lo dijo en rueda de prensa que tenía esa duda. Después también, bueno, hubo la sorpresa de la baja de David Álava, que al final entró Nacho, Militao ya se sabía, Fernand Mendy igual. Después la CMK, Casemiro Modric Cross. Y arriba, pues lo mismo, Karim Benzema Vinicius. Y había la pequeña duda de si podía entrar Rodrigo por Asensio, pero al final Carlo Ancelotti fue continuista y metió en ese caso a Marco Asensio. Bien, si os parece, vamos ya un poquito con el resumen del partido. A ver qué os pareció el partido. Pablo, si quieres dar tu opinión y un poco de resumen del partido. Pues, bueno, como te decía antes, fue un partido jugado a un ritmo mucho más alto que el del Camp Nou de este año. A mí me gustó mucho más. El del Camp Nou fue ritmo lentísimo. Los dos equipos sin continuidad en el juego. Muy pastoso el partido. El partido de hoy, aparte de jugarse con más ritmo, pues ya se están viendo las cosas que quiere Xavi. Para mí, yo he visto hoy un Barça muy mejorado. Muy mejorado en cuanto a la estructura de su ataque. Se estructuran en 2-3-5, vamos a decirlo, con los interiores muy altos, buscando posiciones intermedias detrás de los medios centros del Madrid, a los costados de Casemiro, buscando superioridades posicionales. ¿Qué pasa? Si el balón llega ahí, si uno de los interiores que recibe por dentro es capaz de girarse, te encuentras en situaciones de 5 contra 4. En superioridad numérica del Barça. No lo han encontrado muchas veces, porque si no, encuentran por dentro a esa gente, empiezan a desmarques de ruptura de Dembélé o de Ferran Torres por el otro lado. Pero pueden ser muy peligrosos. No los han encontrado en muchas ocasiones. ¿Qué pasa? Este Barça también tiene otra variante. Si juega Ludejón, puede jugar con centro-remate. Las primeras ocasiones que tuvo el Barça, una con un centro de Dembélé que remató Ludejón, que remató muy centrado, Courtois, eso te lo permite Ludejón, no te lo permite Memphis Depay, por ejemplo. Y esa es una variante que tienes con Ludejón, que lo querían vender y no sé si lo venderán. Evidentemente, el gol que mete, pues, para mí fue un fallo gravísimo de Militao, muy blando en el despeje. Y después la suerte de que le dan el muslo, dan el palo y entra. Y después en defensa, la presión alta de todos los equipos de Xavi, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces el Madrid conseguía salir. Incluso a veces, con bastante facilidad, simplemente con meter un lateral por dentro, saltaban dos a la presión, metiendo un lateral por dentro, le generaban una superioridad para salir. Casemiro estuvo mejor que otros días con el balón y eso le permitió tener una salida más limpia. ¿Qué pasa? Si el Madrid tiene metros para correr, es muy peligroso. ¿De dónde viene el gol? El primer gol viene de un contraataque, pero viene de un error clamoroso de Busquets, porque al final, en una presión alta del Madrid, lo que quiere el Barça es encontrar a Busquets solo. Y lo encontró. Pero se durmió, llegó Benzema por detrás y Vinicius estaba donde tiene que estar, no demasiado hundido, para en caso de robo, acelerar por ese carril, ¿no? No tan pegado en la banda, sino un poco más para adentro. Evidentemente, Alves no va a dar llegado en velocidad a coger a Vinicius y, entre otras cosas, porque le pilló más adelantado. Y yo la defensa muy abierta y de ahí viene el gol con una genialidad de Vinicius que hace un muy buen control y define como no hubiese definido el año pasado. A partir de ahí, el Barça empieza a generar peligro. Curiosamente, el gol le vino mejor al Barça que al Madrid y empieza a generar peligro, sobre todo, con Dembélé. Porque, si tú, al tener tantos jugadores por detrás de los medios centros, el Barça, el Madrid, los centrales no pueden saltar. Los centrales van a estar fijados, para hacerle la cobertura a Dembélé lo tiene más complicado, porque siempre va a haber alguien por dentro del que tienen que estar pendientes. Van a estar fijados por alguien que está por dentro. Y ahí, Dembélé se encontraba muchas veces y no llegaba la ayuda de Asensio en situaciones de uno contra uno. Ese es un problema porque Dembélé, además, tiene algo que tiene pocos jugadores, que es prácticamente ambidiestro. Puede salir perfil hacia adentro, hacia afuera, hacia el perfil diastro, hacia el perfil azul. Y ahí, con centros de Dembélé y remates de Luz de Jong, es donde más peligro nos crea. Y después, en la segunda parte, el Barça empieza muy fuerte. Empieza Pedri. Pedri tiene una muy clara. En una de estas situaciones que encuentran a uno de los interiores, a la espalda de nuestros medios centros, con un remate cruzado que sale fuera. El Madrid también es un equipo muy experimentado, que sabe aguantar esos minutos en bloque bajo y se va haciendo con el partido. Viene el segundo gol. Primero, una genialidad de Benzema que tira al palo. Y después, otra genialidad de Benzema, para donde Ter Stegen y el centro Rodrigo para que meta Benzema. Benzema es un jugador capaz de generar cosas de donde no existe. Por eso es un talento superlativo para mí. Y teniendo en cuenta que el Madrid juega tan bloque bajo, mandarle un balón a un jugador capaz de mantener la bola y mejorarte la jugada, buscando al jugador libre, para poder correr, eso es muy importante. ¿Qué pasa? Que viene el empate del Barça. Xavi cambia el sistema, no pasa a tres, pone a Abde en banda, deja a Dembélé solo en mano izquierda. Y al cambiar el sistema, el Madrid sí que tiene más opciones para la contra, pero se mete demasiado atrás. El Madrid teniendo a Kroos y Modric, aunque después entra Valverde, tiene que querer tener la pelota y querer defender con la pelota y no solo esperar, sobre todo cuando vas ganando y no necesitas tanto la contra. Tener la pelota y defender con ella. Porque si no, pasa lo que pasó. En una segunda jugada de un córner, remate de Ansu Fati. Como ya dije el otro día, Ansu Fati tiene mucho gol. ¿Qué pasa? Que no le puede ganar en la vida un duelo aéreo a Militao en la vida. Segundo error de Militao que los pagó muy caro el Madrid. ¿En la prórroga? Bueno, pues seguimos en las mismas, ¿no? Hasta que se pilla una contra, y una contra es cuatro contra dos. El Madrid a la contra sí que es mortal. Estaba pensando yo que si tuviésemos Mbappé por la derecha hoy, podríamos haber hecho destrozos. Pero no lo tenemos hasta el año que viene. Pero en general, un Barça muy mejorado, ya empiezo a ver las ideas de Xavi, en estructura, en ataque combinado y en la presión alta. Y en Madrid, pues un poco lo que hizo en el Camp Nou. Lo que pasa es que en el Camp Nou, el Barça estaba bastante peor de lo que estuvo hoy. Y un partido con mucho ritmo, y la verdad es que muy buen partido. Sí, 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 sí. Como lo que tú dices, como espectador, fue un partido muy intenso y muy buen partido. Rubén, no sé si Pablo aquí nos ha dejado un análisis, yo creo, casi perfecto. O perfecto. No sé si quieres añadir alguna cosa. Sí, la verdad que poco que añadir a lo que ha dicho Pablo. Yo lo resumiría como un partido de ida y vuelta, en el que el Real Madrid ha sido el justo ganador. Y yo he visto muchas fases en todo el partido. Y en los primeros 30 minutos hemos visto un Real Madrid echado para adelante, que se hacía con la posición de balón y tenía ocasiones claras. Y cuando metemos el gol, nos echamos para atrás y hacemos fuerte al FC Barcelona. Y ellos empiezan a crear más ocasiones, a jugar mejor y a encontrarse mejor con el balón. Y bueno, llega el gol de De Jong en una carambola, por así decirlo, en la salida de balón de Militao, que va muy blando. Los errores se pagan. Prácticamente el Barça contando dos ocasiones de remate de De Jong que habían hecho. Y bueno, la segunda parte empieza con otro ritmo diferente. Xavi da entrada a varios jugadores. Sale Pedri. Sale del campo Franky De Jong, que es un jugador que a mí me gusta mucho, pero que me está decepcionando en el FC Barcelona. Y bueno, para mí creo que hay dos partidos, que es cuando está Modric y cuando se va Modric. Para mí el cambio tendría que haber sido Toni Kroos, que se le veía como más cansado. Y cuando se va Modric, el Real Madrid pierde mucho, porque Modric es ese jugador que se asocia con el medio del campo, que quiere el balón, que es el, por así decirlo, que tiene la visibilidad de dar el último pase a Karim Benzema. Y bueno, pues ahí se rompe el partido un poco para el FC Barcelona. Como ha dicho Pablo, saca Xavi a defensa de tres, con Araujo, con Piqué, con Jordi Alba. Ya no tienen nada que perder. Ellos se encuentran a gusto jugando en ese sistema. Y bueno, en la prórroga tenemos un partido de ida y vuelta, en la que podría haber ganado cualquiera prácticamente. El Real Madrid, si llega a aprovechar las tres que tiene, que se quedaban tres mano a mano contra el portero, podemos decir que hubiéramos acabado 5-2, por así decirlo. Porque Benzema tiene una muy clara que le quiere dar a Vinicius, que la corta Araujo. Luego Camavinga al final tiene otra, Rodrigo tiene una muy clara. Y bueno, yo por así definir la prórroga, diría que menos mal que Rodrigo. O sea, que no hemos perdonado con la ocasión de Rodrigo, porque si llegamos a fallar esa ocasión y en el minuto 90, o sea, en el 121 nos meten gol, pues yo creo que en los penaltis, por regla de tres de esto de que quien mete más adelante en la prórroga o quien empata el partido en la prórroga siempre se lleva a los penaltis muchas veces. Yo creo que nos hubiera venido hasta mal, porque ese gol y esa ocasión nos hubiera pasado factura, la verdad. Pero bueno, un partido en el que, como ha dicho Pablo, está un Barça muy cambiado y creo que va a ir para arriba. Pero sí que es verdad que el Real Madrid, yo lo único que puedo criticar a este Real Madrid, mi pregunta es, cuando lleguen los meses importantes de marzo, si estamos sacando todo el rato los mismos 11 titulares, por así decirlo, Casimiro, Modric, los prácticamente juegan todo. Mi pregunta es, ¿aguantarán hasta el final? O sea, eso es lo que quiero pensar, que sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo también con lo que has dicho. No sé tú, Pablo, qué opinas acerca de lo que dice Rubén, que me parece muy interesante, del mediocampo, ¿no? De que si esos tres, la CMK, si continúa metiendo siempre esos tres y si pueden aguantar hasta el final. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? Meo complicado si juegan siempre. Claro. Tiene que haber partidos para que Valverde y Camavinga le den, no sé si Ceballos cuenta con él, como dice Ancelotti, que confía mucho en él. Pero si confía en él y ve que le puede dar cosas, pues tiene tres jugadores para darles descanso que lo van a necesitar. Al final yo creo que el cambio de Valverde por Modric, que tiene razón Rubén, que se notó inmediato, que perdimos el control, que no dábamos salido. Evidentemente Valverde es un jugador que, como demostró en el tercer gol, para las contras es muy bueno. No solo sin balón, como llegó en la contra del tercer gol, sino en conducción es capaz no solo de romper líneas en ataque posicional, sino que es otra cualidad que también tiene Asensio, ¿no? Con el balón pegado al pie y en conducción tienen una potencia descomunal los dos. Y yo creo que a lo mejor con lo que quedaba de tiempo, Ancelotti buscaba eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que el gol viene, el gol viene de donde no puede venir. De donde no puede venir. O sea, no te pueden meter un gol en la segunda jugada de un córner por un despiste de una marca. Por estar marcando a Ansu Fati a dos metros cuando tienes que estar pegado a él. Porque Ansu Fati tiene mucho gol, pero quizá no es un especialista en el remate de cabeza. Entonces, yo creo que hoy Militao, pues, no tuvo su día. O por lo menos, en esas dos acciones, fue muy perjudicial para los intereses del Real Madrid. Lo peor, Pablo, lo peor que en el gol te rematan dentro del área pequeña de Tibú Curso. Sí, sí, sí. No, es que ahí tú no puedes estar. En el área pequeña, en un córner, que partes de parado, que no vienes en carrera, corriendo hacia atrás, las marcas están muy claras, él lo tenía a dos metros, y Ansu Fati remata solo. Que cuando quiere reaccionar Militao llega tardísimo. Ya está el balón dentro. Entonces, estamos hablando de los fallos de Militao, que nos llevaron a la prórroga, y evidentemente el primer gol del Madrid es un fallo clamoroso de Busquets en la salida de balón. Yo no sé si era, creo, en la retransmisión de Movistar, bueno, en la retransmisión de Movistar sí, porque es donde lo estaba viendo, pero creo que era Álvaro Benito que en el gol de Ansu Fati, aparte de comentar lo que tú comentas, Pablo, de la marca de Militao, también señalaba Mendy. No sé si te fijaste que Mendy también estaba un poco más lejos, pero yo ya te digo, creo recordar que Álvaro Benito comentaba eso, que quizá más que Militao era Mendy que se había quedado clavado. Bueno, el que está más cerca de Ansu Fati es Militao. Sí, 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 eso sí. Lo que no puede ser en la élite, que pase en segunda regional, yo lo puedo entender, que pase en la élite estos errores no pueden ser. Un defensor de élite tiene que estar pendiente de la marca, y además cuando te estás jugando, estás jugando los últimos minutos, cualquier jugada te puede mandar a la prórroga, hay que estar 100% concentrado. Yo creo que es un fallo de concentración, que son imperdonables en este tipo de situaciones. Sí, puede que sí, que sea tema de concentración. Voy a leer un poquito del chat, que había un par de comentarios. Decía con Mbappé, que comentabas antes, Pablo, creo que lo has dicho tú, dice con Mbappé que daban 8 a 2. Bueno, no sé si hasta 8, pero quizá, sí, la de Rodrigo seguramente no la falla Mbappé, pero bueno. Y también, ¿qué más? También decía en el tema de Frenkie de Jong, que es otro jugador ya, dice increíble el downgrade que ha pegado, el bajón que ha pegado. Y, ¿qué más? Dicen Asensio muy discreto. Después vamos a poner notas a los jugadores, veremos. Asensio no tuvo puntería. Lento, dicen. Rodrigo revolucionó el partido. Asensio y Rodrigo tampoco están muy finos. Sí, bueno, la verdad es que sí. Está esperando a ver si... Y también al final ahora José Luis dice, genial, como siempre, Vinicius y Benzema. Sí, la verdad es que... Sí, la dupla. Vinicius y Benzema, muy bien. Estamos esperando a ver si entra Carlo Ancelotti. Si os parece de momento, podemos empezar a poner las notas. Las vais poniendo vosotros y así ya las tenemos, ¿no? Para la gente que nos está viendo, decir que, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a poner notas a cada jugador. Como mínimo un 0 y como máximo un 10 y vamos a hacer un poco de media, ¿vale? La gente, ya digo, que nos está viendo, que estáis participando por el chat. También, si queréis, podéis dejar vuestras notas y también voy a poner una columna para la gente del chat y hacemos un poco de media. Esperando a ver si sale Carlo Ancelotti. Después llevamos un poquito a los temas más concretos. Seguramente entrará ya Damián y un poco más tarde entrará Luis también. Vamos a ver. Rubén, empezamos si quieres contigo y empezamos con Thibaut Courtois. ¿Qué nota le pones y si quieres dar una breve explicación? Sí, yo a Thibaut Courtois me parece que es el pilar del Real Madrid en estos últimos partidos junto a Benzema y Vinicius. Hoy sí que es verdad que tampoco ha tenido que parar mucho, pero cuando ha tenido que parar lo ha hecho bien. El gol de Militao es un rebote y el gol de Ansu Fati es un fallo de marcaje. Yo a Courtois hoy le pongo un 8. O sea, un 8. Pues venga, le metemos un 8. Ya digo, la gente del chat, si queréis dejar las notas, también las contamos. Pablo, Courtois. Pues voy a coincidir, un 8. Pues venga. Tuvo pocas intervenciones, pero como siempre, muy revolutivo. Sí, total. Para mí es el mejor portero del mundo, sin discusión. En el chat le ponen un 8 también, coinciden dos personas, por lo tanto, chat un 8. Y yo le voy a dar, bueno, ya tengo las notas puestas, le he dado un 9 yo. Estoy con vosotros, ¿no? Cuando ha tenido que aparecer, ha aparecido. Y bueno, mira, también por aquí otro 8. Es que sería esto, 8 o 9, pero va. Yo le voy a dar un 9. Carvajal, Rubén. Carvajal me parece un jugador imprescindible en este Real Madrid. Para mí los laterales son muy importantes en el Real Madrid y Ancelotti. Y hoy se ha notado que Carvajal estaba bien, tanto en defensa como en ataque. Así que yo le doy un 8,5. O sea, para lo que... El tiempo que estábamos sin ver a Carvajal, hoy ha rendido, para mí, ha cumplido las expectativas. Perfecto. 8,5 para Carvajal. Pablo. Bueno, yo le doy un 6 por el partido. Pero, evidentemente, siempre hay que tener en cuenta que viene de un mes parado y que tenía que bailar con la más fea. Eso es. Además, Dembélé, por lo que comentaba antes, es un jugador dificilísimo de marcar. Puede salir por los dos perfiles. Tiene muy bueno uno contra uno. Es muy complicado. Tenía mal partido. Para venir de un mes parado, lo hizo bien. Perfecto. Pues ponemos este 6 que me comentas. A ver si lo meto por aquí. Y voy a ver la gente del chat. Por aquí dicen Carvajal un 9, un 8, un 6. Bueno, pues mira. Entre medio le vamos a poner, si os parece, un... Le vamos a poner un 7, más o menos, del chat. Por aquí a Carvajal. Venga, perfecto. Nacho. Rubén. Sí, yo si quieres te hago los dos. Te digo Nacho y Militao ya de seguido. Para mí, hoy ha estado mejor Nacho que Militao. Militao le pongo un 6. Bueno, si tuviera que poner a la larga 5,5. Pero bueno, se la subimos a un 6 porque al final del partido el Barça atacaba con mucha gente y se ha defendido en esas jugadas a balón aéreo. O sea, Nacho un 7 y Militao un 6. Vale, pues Nacho un 7, Militao un 6. Pablo, ¿qué notas le pones a los dos centrales? Bueno, a Nacho le pongo un 7 porque no estaba jugando mucho últimamente y no lo hizo mal. A Militao le pongo un 3 porque un defensa del Real Madrid, un central del Real Madrid no puede cometer los dos errores que cometió. Perfecto, tenemos y vamos a... Bueno, yo no he comentado... Aunque después hagas un partidazo, si cometes dos errores que te cuestan dos goles, que te llevan a la prórroga, pues de nada me sirve todo lo que hace después. Sí, sí, totalmente. Y por aquí dicen, a ver, Carvajal un 6, Nacho un 9, Nacho un 7, un 7 Nacho... Pues le vamos a poner a Nacho un 8 del chat, que más o menos es la media. Y Militao, Militao, Militao dicen por aquí un 5, un 5, un 6, pues le vamos a dejar un 5 a Militao. Yo en este caso le he puesto un 6 a Nacho y un 4 a Militao. Sí, coincido un poco con Pablo, ¿no? Que sí, que han sido dos cosas concretas, pero sí que te penaliza bastante, por lo tanto no lo apruebo y le dejo un 4. Un pequeño apunte. O sea, lo que el error de Militao contra el Getafe, los dos de hoy, no empañan que está haciendo una gran temporada. Sí. O sea, no quiero decir que le estoy echando las culpas a Militao. Hoy cometió dos errores que costaron dos goles y el Getafe cometió uno que nos costó un gol. Ahora bien, está haciendo una gran temporada y su pareja con Alaba me parece que no tiene nada que envidiar en Europa. No, no, totalmente. Mira, por aquí te dicen Pablo, dicen ese Pablo, jajaja, buen 3, autocrítico como debe ser. Y después, esto va para mí. Me dicen Pablo, hace récord de audiencia y yo le haría un contrato. Bueno, después lo hablamos. Está bien esto. Bueno, parece que está Benzema en rueda de prensa, pero no sé si va a salir Carleto. Si os parece, vamos a meter a Benzema a ver qué nos cuenta el bueno de Carino. Luego, como he dicho, el partido fue muy duro. Creo que nosotros merecemos la victoria porque siempre dentro de un partido como el Clásico es muy difícil de ganar. Porque, como he dicho, Barcelona juega bien. Si tú dejas el vano en este equipo, no te lo voy a dar. Pero creo que hoy, como he dicho, merecemos la victoria porque del minuto uno al último estamos ahí en el campo luchando hasta el final. Cadena Ser, Antombiana. Hola Karim, ¿qué tal? Buenas noches, Antombiana de la Cadena Ser para el Larguero. Me imagino que en el campo lo notas, pero la gente se vuelve loca contigo en el estadio. Se ponen de pie, Karim, Karim, Benzema, Benzema. Te ha pasado muchas veces en muchos campos, pero cuando vienes a la otra parte del mundo y lo escuchas, ¿qué sí entiendes? Sí, me siento muy feliz, muy orgulloso. Gracias a toda la afición y me da más confianza, más fuerza para hacer lo que hago en el campo. Y creo que lo que puedo decir es gracias a toda la afición de aquí. ¿Cómo le han dado paso a esa periodista? Han dicho la chica de gafas, le han dicho. ¿Si en Madrid está el mejor equipo de Europa? No sé. Lo que te puedo decir es que Madrid es el mejor club del mundo. Luego tenemos que ganar trofeo y cosas siempre para ir al alto nivel. Terminamos con Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca. Karim, buenas noches en directo para Radio Marca. Después del 1-0 y del 2-1, el equipo no sé si se ha echado atrás o el Barça se ha echado atrás. El míster ha hecho tres cambios durante el partido. Físicamente, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis cansados? ¿Necesitáis más oxígeno? No, pero creo que después de un partido así estamos cansados, normal. Porque siempre un clásico deja todo en el campo. Entonces, sabemos que si tú dices un poquito el balón a ellos, te puede hacer daño. Corre detrás del balón y eso no es bueno porque tú corre a la derecha, a la izquierda. Pero creo que al final es una buena fatiga porque ganemos y estamos para la final. Gracias a todos. Vamos ahora con Marrios, con Mr. Living, que va a hacer en cuestión de segundos el retrato de Karim Bezema. Bueno, ahora no sé si va a salir tarde. Sacar esto y voy a estar pendiente. A ver, ya digo, no sé cómo lo van a hacer esto. Aquí lo dejamos. Vale, pues si os parece vamos a continuar con las notas. A ver, nos tocaba, si no me equivoco, aquí tengo Mendy. Hemos acabado con Militao, que ya hemos puesto las notas de... Bueno, los dos centrales, las vuestras notas, las del chat también, la mía. Por lo tanto, Mendy, Rubén, ¿qué nota le ponemos a Mendy? Yo Mendy es un jugador que me gusta mucho defendiendo, pero que me falta todavía esa chispa en ataque, ¿sabes? Y hoy creo que ha hecho un muy buen partido en defensa y en ataque ha cumplido. Yo le voy a poner un 6,5. Perfecto, pues aquí lo voy a anotar. Es que, en lo que has comentado un poquillo antes, lo que hemos comentado con Pablo, lo que ha dicho Álvaro Benito en el gol de Ansu Fati, yo creo que es fallo de Mendy porque es la marca y luego sí que es verdad que Ansu Fati se adelanta a Militao y se anticipa. Y entonces es como doble culpa, es todo una carambola. Yo también veo fallo de Mendy, pero obviamente de Militao porque se anticipa a Ansu Fati. Bien, quiero aprovechar también para dar las gracias primero a toda la gente que le ha dado el botón seguir estos últimos minutos y antes del directo, ahora durante el directo, y sobre todo también a PQSisi, no sé si se pronuncia así, y a PPXWell porque se han dado una suscripción, se han suscrito con Amazon Prime. Y nada, gracias. Mendy, Pablo, ¿tú nota? Bueno, Mendy, para mí fue de lo mejor del Madrid hoy. En defensa vamos a exceptuar el gol, que, bueno, por lo que comenta Rubén, sí que le hay que repartir un poco la culpa, aunque yo creo que en el área pequeña era de Militao ese balón. Pero lo voy a dar un 7 y además hay que recordar que la jugada del segundo gol es una jugada suya, que se va a ver uno contra uno de Alves y pone un centro muy bueno a Benzema. Aunque bueno, de Alves yo creo que me voy hasta yo ahora mismo. Pobre Alves, pobre Alves. Bueno, pues dejamos ese 7 y mira, por el chat también hay unanimidad y también le dan un 7, por lo tanto marcamos un 7. Yo le doy un 6 en este caso a Mendy. Sí que también estoy un poco en el tema de Rubén, estoy un poco entre los dos, ¿no? Sí, un poco Mendy, un poco Militao. En este caso yo le doy un 6. Vamos con Casemiro, Rubén. Perdona, de todas formas, yo de Mendy, o sea, Mendy nunca será Marcelo. Cada jugador tiene su característica. Claro, claro, claro. Mendy está muy lejos del talento de Marcelo en ataque. Sí, eso sí. Es que no se lo voy a pedir porque no me lo va a dar. No, no, evidentemente. Puedes mejorar, pero siempre dentro de una limitación. Pero en defensa es una roca, sí, evidentemente. Teniendo a Vinicius, ya lo dije el otro día, que defienda. Parece, perdonad, porque parece que ahora sí que ha entrado Carlo Ancelotti. Vamos a ver. No, que Barcelona ha dominado el partido no estoy de acuerdo. El partido igualado. Ellos han utilizado más la posesión, nosotros hemos utilizado más la contra. Pero yo creo que la primera parte se merecía de ganar. Hemos encajado un gol por mala suerte. La segunda parte fue mucho más igualada, pero dominar no me parece que ni el Real Madrid ha dominado, ni el Real Madrid ha dominado, ni el Barcelona ha dominado el Real Madrid. El hecho que nos hemos bajado un poco era para disfrutar la contra, que fue... Michi Di Ale, si puede decir, ¿eh? Michi Di Ale no. No es español. La contra fue muy efectiva. Hemos encontrado... Resume que no estoy oyendo. Juegos, jugadas de calidad, de mucha, mucha calidad. Los tres goles que hemos marcado son tres goles espectaculares. Entonces, partido igualado, de verdad. Radio Nacional de España, Antonio Bolas. Carlos... Iba diciendo Carleto eso, ¿no? Que partido igualado y también que, bueno, que después habían bajado un poco para salir a la contra. Yo tenía que retirarse y si te preocupa que estén... Bueno, el desgaste tremendo, ¿no? De una prórroga y un partido como este. Sí, cansancio, mucho cansancio. Es normal esto, pero no creo que todos podemos recuperar por el partido de hoy domingo. Esperamos que también Álava pueda ser disponible. Y recuperar bien, porque, sí, el desgaste físico y mental ha sido grande. Hablando ahora del desgaste físico de Juan La Prova. Vamos a recuperar mejor. Y decía eso, ¿no? Rubén, que creía que, bueno, que se iban a poder recuperar y que también podía intentar recuperar a Álava. Es lo mismo, es importante estar en la final. Amanhã, creo que será un juego fantástico, porque son dos buenos equipos. Quieren jugar en la final. Es bueno estar en la final, eso es todo. Fernando Burgos, Onda Cero. Chao, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, felicidades. Fernando Burgos, Onda Cero. Te quiero hacer dos preguntas, porque ha habido una imagen cuando el Barça no ha tirado el balón fuera, porque Vinicius estaba muscularmente muy tocado. No, 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 me estaba enfadando con él, porque he dicho, tú tienes que tirar el balón fuera como lo hemos tirado nosotros. La primera parte, él me ha dicho, mira, nosotros nunca tiramos afuera el balón. Le he dicho, perdona, no lo sabía esto. Es una... Respetable esto. Si ellos quieren jugar y no dejar salir el balón, está bien. Lo importante era saberlo, pero... De cuando no había echado el balón y se lo había recriminado a Xavi. Y bueno, que Xavi le ha dicho que ellos nunca echaban el balón y ya está. Y Carleto, pues evidentemente lo acepta y ya está. Pero el chat dicen que el inglés de Carleto que es muy bueno. No sé si es irónicamente o no. Pues claro que es un equipo que está mejorando. Ha vuelto a jugar un... Yo creo que es irónico. Es decir, también. Entonces, la plantilla, sí, es una plantilla muy buena. Yo creo que el trabajo de Xavi va a ser un buen trabajo. Por cierto, el equipo va a mejorar. Ahora le ha dicho Xavi, ¿eh? Ha dicho Xavi, porque normalmente le llama Xavi. Dijo un día esta temporada que el mejor sistema para el Madrid será el 4-3-3. Está hablando, ha hablado en varias respuestas del contragolpe, de los golazos. Quería saber si es la mejor fórmula para su equipo. Se puede adaptar, evidentemente. Tiene centrocampistas con mucha visión de juego. Pero si esperarle un poquito más a las jugales y jugar a la contra es la mejor arma de su equipo. Por cierto, la mejor arma. Por cierto, porque como he dicho muchas veces, apretar arriba nos costa más. Por la característica de los medios que tenemos. Pero nos viene bien, nos viene bien. No es muy estético el bloque bajo. Pero la calidad que tenemos enfrente para cambiar. Para empezar una terapia rápido es demasiado importante para que no la podamos disfrutar. Pero también eso, ¿no? Acerca de cuando defiende y espera atrás. Que bueno, que no es lo más estético. Pero bueno, que les viene bien. Y con la gente que tiene arriba, pues les viene bien jugar así, ¿no? Saliendo a la contra. Yo estoy de acuerdo, pero no del todo. Porque si tienes a Kroos y Modric, como más Kroos y Modric, ese es lo que va. De saltar a la presión. Y el partido detrás. Y el partido detrás. Como ha sido en el gol del 3-2. Le decían eso, ¿no? En la ausencia de Modric. Y bueno, no te lo decían directo. Que con Modric algo se pierde, pero también ganan algo con Fede. José Félix, que poco ha sido más una moneda al aire. Que podía haber caído cara o cruz para cualquiera de los dos. ¿Tienen la sensación de que ha sido eso el final del partido? Que podía haber ganado cualquiera y que ha salido cara para ustedes. Sí, sí, yo creo que en el partido, como he dicho, ha sido muy igualado. Podía ganar el Barcelona, podía ganar el Real Madrid. Es verdad que hemos disfrutado dos distintas características de los equipos. Más posesión. Entonces, la primera parte nos ha creado dificultad en los centros. Lo podría haber ganado cualquiera y está diciendo que ha sido muy igualado. Que ha habido dos caras en el partido. Hacemos la última pregunta a Carlos. Aquí, aquí, míster. Buenas noches. Enhorabuena, buen triunfo. Le preguntaba muchas veces por Vinicius, por Benzema. Pero a mí me gustaría preguntarle por un futbolista que quizá, en mi opinión, es muy importante dentro de su sistema. Y que volvía hoy, me refiero a Carvajal. Me gustaría que valorase cómo es el impacto que tiene la presencia de Carvajal cuando él está en el terreno de juego. Carvajal es un jugador muy importante para nosotros, para la calidad defensiva que tiene, para la personalidad que pone en el campo, el carácter que tiene. Yo creo que en la preparación del partido, su carácter es muy importante para el equipo. Pues no es solamente un jugador. Sigue siendo una pieza muy importante de esta plantilla. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a cerrar esto. Hemos escuchado ya a Carlo Ancelotti. Y por el chat había bastante cachondeo. Bastante cachondeo con lo del tema de Xavi, el tema de Javi. Porque, no sé si lo sabéis, pero bueno, normalmente llama, en vez de Xavi, lo llama Javi. Incluso ayer, sí, ayer. Cross. Sí, Toni Cross, que también lo colgué yo en Twitter, también le llamó Javi. Sí, no sé si... Bueno, pero yo creo que es problema de pronunciación del alemán. Seguramente. No creo que lo hiciese posta ni mucho menos. No, no, no creo, no creo. Mira, por aquí, por el chat, también otro seguidor tuyo, Pablo. Pablo Dono, top, top, te dicen aquí, en el chat. Bueno. Sí, sí, no, tendré que ir pensando lo que me han dicho, lo del contrato. A ver qué me pides, ¿no? Porque con tanto... Dos cero. Dos cero. Vale, va. Y un número delante. Bueno. Del uno al día. Vamos a seguir con las notas. Y estamos en Casemiro. Voy a mirar porque el chat había dicho lo que pasa que con todos los comentarios... A ver, un segundo. Vale. Por aquí Casemiro, en el chat le metían un ocho en el chat. Y Rubén, Casemiro. Yo también coincido con el chat. Le voy a poner un ocho. Hoy Casemiro ha portado más con balón y creo que en la faceta defensiva ha estado top. Así que un ocho para Casemiro. Mira, dice Pablo y Rubén, contrato fijo. Sí, sí. A ti también, Rubén. Al final tendré que dejar aquí los cuartos. Vale. Casemiro me dices un ocho, te meto un ocho también. Y Pablo, Casemiro. Completamente de acuerdo. Hoy lo vi mejor con balón. Y cuando defiendes en bloque bajo, de los tres mayores centros, es el que más cómodo se va a sentir. Porque es el que la mejor cualidad de defensivas tiene. Y hoy sí. Hoy hizo muy buen partido. Quizá el mejor en mucho tiempo de Casemiro. Vale. Y después la contra del 3-2. Le ponemos un ocho también, ¿no? Pues, me dices igual, ¿eh? Sí, sí. Un ocho. Perfecto. Bueno, en este caso pues yo también le pongo un ocho. Y ya nos vamos a... Por el chat José Luis dice, contrato de cinco años, 100 euros la hora. Me es imposible, José Luis. Me es imposible. A ver. ¿Qué más? Vamos a Modric. Vamos a tocar a Modric. Rubén, Modric. ¿Qué le ponemos a Modric? Para mí, Modric, hoy un día más ha sido, como ha dicho Álvaro Benito, un día más en la oficina. El pillar de Madrid en el centro del campo. Yo a Modric no me sale ponerle menos de un 9,5. Para mí ha faltado lo que siempre te piden para el 10. Pues 9,5 para Modric. 9,5. ¿Y Pablo? Para mí, evidentemente, Modric es un genio. Pero hoy, en estos partidos, yo creo, le voy a dar las dos notas juntas, las de Modric y la de Kroos. Vale. Cuando tienen que defender en bloque bajo, sufre mucho. Cuando pasan mucho tiempo sin tocar el balón, sufre mucho. Más allá de que cuando lo tengan, evidentemente son dos jugadores que tienen mucha calidad y que saben perfectamente lo que tienen que hacer con él. Y que, varias veces, consiguieron salir de presión gracias a esos primer toques que tienen esos dos jugadores para salir de presiones muy avanzadas. Y que te permiten generar ventajas para salir a contra. Después, a Kroos le voy a poner un 6. No fue quizás su mejor día. Y a Modric le pongo un 8. Pues venga, le metemos un 6 para Kroos. Modric, un 8. Y en este caso, pues dinos tú Rubén también, Toni Kroos, si quieres. Y así lo completamos. Yo, si quieres, Didac, te digo la nota de los 11, que me tengo que ir. Perfecto. Y así acabo y lo dejo cerrado. Genial. Pues venga, dale. Yo coincido con Pablo en Kroos. Para mí ha sido un partido de Kroos que ha dejado mucho que desear. Quizás sea por el cansancio que lleva o que tiene muchos partidos. Y pues al fin y al cabo es un jugador que ya tiene una edad. Y podría haber dado mucho más. Hoy Kroos no ha sido su mejor partido, un 6. Vale. Y luego Asensio, otro 6. Me parece un jugador muy intermitente. Te puede hacer un muy buen partido como el otro día. Hoy estaba más intermitente. Ha pasado desapercibido, así que le doy un 6. Vale, un segundo nada más, Rubén. Buenas, Damián. Buenas, chicos. ¿Qué tal? Buenas, Damián. Un momentito, Damián, que acabamos con las notas de Rubén, que se tiene que ir. Y después vamos contigo, ¿vale? Perfecto. Sí. Sí. Te quedaba Karim Benzema y Vinicius del once inicial. Sí, pues Vinicius hoy otra vez ha sido el jugador desequilibrante que le hace falta al Real Madrid y encima te aporta gol. Así que un nuevo Euronius. Y Benzema. Aquí me podrán criticar muchos, pero yo a Benzema hoy no le he visto fino, no le he visto acertado. No ha sido el mejor partido de Karim Benzema. Sí que es verdad que en la primera parte ha dejado muchos destellos de calidad, como es que un jugador como Benzema la tiene, pero en el último pase ha estado muy fallón hoy. Así que hoy a Benzema le pongo un 6,5. Benzema 6,5. Y no sé si quieres calificar también los suplentes, que los tengo aquí anotados. Sí. Sí. Para mí, bueno, ¿por qué empezamos? ¿Por los que han entrado antes? ¿O de atrás adelante? Como tú quieras. Venga, de atrás adelante. Lucas Vázquez. Para mí hoy todo de Lucas Vázquez es perfecto. Todo lo que ha hecho Lucas Vázquez ha sido perfecto. Ha entrado en una fase del partido que tiene mucha presión de encima, encima cubrir a Demleya en su pati. Lo ha sabido llevar a la perfección, así que le doy un 8. Vale, perfecto. Bueno, y Rodrigo, como han dicho en el chat, ha aportado ese dinamismo en ataque y ha roto un poco el partido y ha dado la asistencia al gol, así que un 7. Así que es verdad que no le pongo más nota por la ocasión que tuvo al final del partido que la falló, que nos pudo llevar a los penaltis. Y acabo con Valverde, pues el pajarito llevaba unos partidos que no nos encontraba a gusto, no nos encontraba a gusto con el balón. Faltaba ese Fede Valverde que nos tenía a gusto un año pasado y hoy le he visto, hoy le he visto, así que le pongo un 7. Perfecto. Y Camavinga, que ha entrado en los últimos minutos. Pues hoy Camavinga no ha tenido la oportunidad de mostrar mucho y 5.5 le doy. Pues va, 5.5, perfecto. Bueno, pues nada Rubén, muchas gracias y bueno, la siguiente cosa que nos toca tú y yo es grabar el... Sí, mañana vamos a grabar el segundo episodio del podcast, que en este caso, en principio saldrá siempre los jueves, pero en esta primera semana va a salir el viernes. Por lo tanto, nada, gracias por pasarte por aquí, un placer y que vaya bien, descansa. Un abrazo, adiós. 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 Chao. Bueno, pues nada, Damián, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Muy contento por la victoria, por supuesto, del Madrid, porque he gritado vida, o sea, he gritado de lo lindo, con los goles del Madrid. Sí, sí, te veo aquí con la camiseta esta tan chula, esta me gusta mucho. Sí, de David Alaba, sí, sí, sí. Sí, es verdad que lo has dicho que te ponías la de Alaba, que Carleto, no sé si lo has escuchado, que ha dicho que en principio lo va a recuperar, ¿no? Para la final. Sí, yo también, bueno, cuando se cayó de la convocatoria y demás, porque sorprendí obviamente que no fuese titular, pues se dijo un poco eso, que tenía molestias musculares, pero no iba a arriesgar. Fue incluso él mismo quien le pidió a Carleto que no quería arriesgar en caso de pasar a la final, obviamente. La va a jugar, seguramente la juegue, como ha dicho Ancelotti, así que perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, si te parece, espera, voy a coger un momento las notas del chat de, porque no me quedé muy atrás, de Modric y Kroos. A ver, Modric por aquí decían un 6, un 9, pues bueno, le vamos a meter un 7,5 en el chat, que sería más o menos la media, 7,5 para Modric y a Kroos. Veremos qué nota, un 8, un 7, un 7, pues nada, pues un 7 para Toni Kroos. Y después seguimos con las notas, contigo también, Damián, pero bueno, cuéntanos un poco, que ya nos han contado tanto Pablo como Rubén, un poco tú, bueno, cómo has visto el partido, tu opinión del partido en este caso. Sí, bueno, por supuesto, orgulloso del Madrid porque se ha clasificado para una nueva final contra el eterno rival, obviamente, contra el Barcelona, que es verdad que a mi parecer creo que sí ha sido, bueno, ha jugado mejor que nosotros, ha jugado mejor que nosotros, yo creo que se puede decir, pero el Madrid al final gana, es una máquina de ganar y sobre todo aquí no se trata de jugar bien, se trata de ganar y el Madrid es el primero y el que mejor lo sabe hacer. La primera parte me gustó, sobre todo a partir de, bueno, los primeros 20-25 minutos, cuando marcó Vinicius el Madrid, pues se vino un poquito atrás y a partir de ahí el Barça con más balón, pues intentó encerrar al Madrid en su campo, creo, a mi parecer, que el Madrid reculó bastante, como hizo en el Camp Nou, pero bueno, el Barça la movió, tuvo la fortuna del empate, porque la verdad que el gol del empate, pues tuvo mucha suerte Luz de Jong, por cierto, es decir, otra vez, Vinicius, increíble la definición, ya es costumbre, ya yo creo que no nos sorprende la capacidad de definir que tiene. Como gana en carrera Araujo y bueno, eso te digo, o sea, lo grité como nunca. La segunda parte creo que sí, el Barça salió enchufado, igual que acabó la primera, el Madrid tuvo un tramo en el que, bueno, 10 minutos me gustaron, la verdad, unos 10-15 minutos me gustó el Madrid porque, bueno, a pesar de que el Barça chuchaba, el Madrid pues movía bien el balón con fluidez, con verticalidad, sobre todo en la banda derecha, me gustó bastante Carvajal porque fue un puñal y a pesar de venir de lesión, pues parece que llevaba rodaje de antes. Es verdad que tiene experiencia Carvajal, pero sí que me gustó. Bueno, se puso por delante el Madrid con ese gol de Carino y a partir de ahí otra vez le dimos, yo creo, la bola al Barça porque si después de ese segundo gol baja por el tercero, culminas el partido, claramente. Y creo que ahí el Madrid en ese momento lo tenía que haber hecho porque era superior, el golpe de moral que le das al Barcelona con el segundo tanto, creo que podrías haber acabado con ello si lo sabes gestionar bien. Nos fuimos a la prórroga y, bueno, el Barça, también el Madrid un poco esperando ya, no reculó tanto porque ya también obviamente iba a ganar el partido. Y en una contra Casemiro da Corta, que por cierto, me encantó el partido de Casemiro, la verdad, me ha gustado. Para mí, de los tres centrocampistas, para mí creo que ha sido el mejor, incluso un pelín por delante de Luka Modric. Y, bueno, la deja pasar Bini y a ver que sin duda este gol le va a venir súper bien para coger confianza, para coger, pues eso, moral, confianza y, bueno, y volver ojalá a su mejor nivel. Te dije que veía el gol de Fede muy cerca, no sé por qué. Me dejo siempre llevar por el feeling, por las sensaciones y, bueno, el partido cayó de nuestro lado. Como dice Carleto, no cree que el Barcelona haya dominado. Es verdad que tuvo el balón, pero no creo que el Barcelona haya sido tan superior. Es verdad que Thibaut Courtois pues sí que hizo un gran trabajo, pero no es ese Barcelona arrollador. A mí el Barcelona no es esa sensación de decir, ostras, cuidado que puede marcar otro y otro. Se acercaba, pero el Madrid creo que en bloque medio-bajo se defendía bien. Y, bueno, pues contento por ese resultado, por esa clasificación para la final y ojalá llevarnos la copa porque todavía no hemos hecho nada, por así decirlo. Hay que ganar en la final. Sí, sí, después se tiene que rematar en la final. Si te parece, Damián, estábamos dando las notas a los jugadores. Nos quedaban los tres de arriba titulares. Entonces, si te parece, hacemos de una tirada los tuyos desde Courtois hasta el medio campo. Y nada, ya te digo, nos vas diciendo la nota de cada jugador si quieres comentar algo breve y así vamos poniendo, ¿vale? Thibaut Courtois, ¿qué nota le ponemos? Me gustó el partido de Courtois porque, bueno, es verdad que los goles no puede hacer mucho, pero estuvo bastante bien y cuando marcó Fede, creo que yo sé, el Barça se volcó y hizo dos paradones seguidos, dos paradones consecutivos y me gustó mucho. Creo que, bueno, no fue el mejor partido, obviamente, pero creo que ha probado con un 7,5 o un 8. Un notable alto, sí. Un 7,5. A ver, no sé si está por aquí Luis, ha entrado, pero bueno, enseguida que entre le vamos a dar paso. Vamos con Carvajal. Nota para Carvajal. Como te digo, me gustó el partido, la verdad, porque a pesar de venir de lesión, es verdad que Carvajal es un puñal y sabemos la experiencia que tiene. Sabemos que se podía haber roto también perfectamente porque es un jugador muy propenso a lesionarse. Creo que lo ha hecho bastante bien. Yo le pongo otro 7,5 a Carvajal. Perfecto, a ver, estaba aquí comentando. Ahora, sí. Ahora sí. Me has dicho Damián 7,5. Sí, sí. Vale, perfecto. Un segundito Luis, que enseguida acabamos con las notas de Damián y vamos contigo, un segundito. Nacho, Damián. Si quieres te digo los dos centrales porque para mí tienen la misma nota, un 7 a los dos. Me gustó, pero creo que esa seguridad que te da Nacho, o sea, Militao y Álava, creo que complementa mejor a Militao, Álava, y creo que obviamente Álava tiene más nivel que Nacho aún así. Bastante, bueno, sí, me gustó la defensa y un 7 para los dos. Perfecto. Mendy. Mendy me ha gustado bastante también. Es verdad que arriba le faltó un poquito, pero fue una roca y cuando el Madrid necesitaba más físico y más músculo y aparecía él muchas veces para sacar el balón jugado, creo que lo ha hecho bastante bien. Le voy a poner un 8,5 a Mendy. Perfecto, le vamos a meter un 8,5. Casemiro. Como te digo, para mí el mejor de... Bueno, es que me cuesta decir también que ha sido el mejor porque Luka Modric al final ha hecho un despliegue físico que fue brutal. Pero bueno, te voy a decir un 8 a Casemiro, también por ese corte en el último gol, cómo sale ahí con ese ímpetu y esa fe. Así que un 8 para Casemiro. Perfecto. Modric y Kroos, ya son los últimos que nos quedan para ponernos... Vale. Pues mira, para destacar un poco al jugador que más me ha gustado, te voy a decir que... Modric tiene un 9 y Toni Kroos un 7,5. Porque es verdad que el Madrid sin balón, pues tampoco se va a destacar mucho a Kroos, pero sí que cuando el Madrid necesitaba manejar los tiempos del partido con la bola, ahí estaba Toni Kroos, que era el primero para hacer mover al equipo. Perfecto. Pues después continuamos con las notas y nada, damos la bienvenida a Luis, el tito del fútbol. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenas noches. Vivo. Dejémoslo ahí. Dejemos en que estoy vivo, ¿vale? Didac, no sé si se me escucha bien con estos cascos. Sí, sí. Vale. Bueno, no he estado viendo el directo porque, bueno, estaba haciendo mi crónica y tal, pero bueno, si quieres una visión con un general partido Didac, decirte que inadmisible. Creo que es el adjetivo que le he contido del Madrid. Yo creo que el Madrid ha salido relajado, confiado. No me explico, sinceramente. No me ha gustado nada el partido del Madrid, pero nada, nada, nada. Y, bueno, celebro obviamente que hemos clasificado, pero no se puede salir con este exceso de confianza. De hecho, hemos podido perder. Cuando íbamos 2-2, Dembélé tuvo una en el 90 y si no llega a salir Courtois, en fin, no me lo quiero ni imaginar, vaya. Pero eso, no me ha gustado. El Madrid ha salido confiado, pese a sí se ha conseguido ganar, pero ya te digo, este planteamiento no me ha gustado para nada. Incluso yo creo que el Barça ha sido superior a nosotros. Yo creo que el Barça ha sido superior al Madrid, pero bueno, nos hemos clasificado, que es lo importante, a la final. Veremos a ver contra quién nos enfrentamos, será Atlético de Madrid o Atlético de Bilbao. Y, hombre, si se clasifica al Atlético de Madrid y le ganamos a la final, pues, hombre, ganar un título ganándole a tus dos máximos rivales, pues, es una sensación que, evidentemente, al Madrid le va a impulsar. Pero el partido de hoy, si hablamos de hoy, Didac, nada, no me ha gustado nada. Bueno, tengo ganas de ver tus notas, ¿eh? Porque ha sido bastante crítico. A ver, sí. Aparte de lo que comentaba Luis, que estoy de acuerdo en que el Madrid, pues, reculó, dejó mucha, mucha posición de balón al Barcelona. Es verdad que hoy era un día para marcar la diferencia porque sabíamos que el Madrid era, bueno, y creo que es bastante superior al Barcelona. Pero yo creo que no es que saliese... Es verdad que salió el Madrid, pero yo creo que en todo momento el Madrid sabía lo que jugaba y lo tenía controlado. Es verdad que pudimos perder el partido perfectamente, pero esa seguridad defensiva que te da Mendy, que hace una ruleta dentro del área y saca el balón, es que es para decir, está loco. Es que está loco. Y yo creo que ahí se demostró un poco que el Madrid tenía... Desde el propio jugador, yo creo que el propio jugador que estaba en el campo lo tenía controlado. Es verdad que el partido lo puedes perder, pero yo creo que... A ver, sí, el Barcelona ha tenido más posición, ha tenido, te diría, incluso más ocasiones, pero no creo que fuese un mal partido del Madrid. Este podría haber sido perfectamente un partido del Madrid de ciudad, en mi opinión. Puede que sea así. Vamos, Luis, si te parece con tus notas, y así nos ponemos al igual que con todos. Nada, pues notas de 0 a 10. Y si quieres, una pequeña valoración, sin alargar mucho, porque nos quedan algunos temas. Thibaut Courtois. Courtois, un 8. Ha salvado varias ocasiones muy peligrosas. Courtois, un 8. Perfecto. Carvajal. Carvajal, lo he dicho en mi vídeo, me ha gustado bastante. Creo que llevaba más de un mes sin jugar. Ha aguantado los 90 minutos, ya finalmente en la prueba lo han tenido que quitar, pero muy, muy bien. Partidazo de Carvajal. Le voy a poner otro 8. No sé si se acopla un poco, Luis. No sé si es por el... ¿Por el micro? Es que no lo sé. Cuando hablas se te acopla. No tienes altavoces, ¿no? Puestos aparte. No, ¿eh? ¿Mejor así o no? Sí, mucho mejor. Al menos yo sí, no sé. Entonces, quito esto. Se escucha bien, pero sí, sí, se acopla, sí. Ahora mejor, ¿verdad? Sí, ¿eh? Vale, pues vamos a probar así. Nacho. Ah, sí, sí. Que es que me desviste un poquito. Tranquilo, sí. Nacho, hombre, creo que ha jugado Nacho, y esto lo sabemos todos. Ha jugado Nacho por molestias de Álava, vamos, seguro. Me ha gustado bien. Yo siempre lo digo, ¿no? Al final Nacho es un futbolista que siempre que entra rinde y cumple, pero bueno, tampoco ha hecho un partidazo, pero lo que ha hecho, ha hecho bien. Le voy a poner un seis y medio. Perfecto, pues para Nacho le metemos un seis y medio y Militao. Militao me ha gustado también hoy. Creo que, mira, la única pega que le voy a poner a Militao y a Nacho es en el gol de Ansu Fati. Fallan los dos. Tendrían que haber saltado al menos uno y no ha saltado ninguno. Eso creo que puede ser la única penalización que le voy a poner a Nacho y a Militao en el partido. Pero bueno, Militao creo que ha estado un poquito mejor y a Militao sí que le voy a poner un siete. Perfecto. Mendy. Mendy. La que se ha hecho en el noventa, Mendy, es... Mendy sí que me ha gustado, o sea, es una roca defensiva. Le voy a poner un siete y medio a Militao. Me están sorprendiendo las notas, ¿eh? Con lo crítico que he sido. Sí, a ver, no me ha gustado el partido, pero a ver, pero lo que es acciones y duelos donde había que se ha estado bien, ¿sabes? Claro, es que nos parece poco porque esperábamos un diez, por así decirlo, ¿no? Un diez o un medio. No, yo no esperaba un diez, pero actitud. En general. Actitud. O sea, y el Barça ha tenido claras lo que pasa que, bueno, el Madrid ha estado bien defensivamente. Por eso creo yo. Casemiro, Luis. A Casemiro... Lo he visto un poquito... No mal, ¿vale? A mí me ha gustado que se miró bien. Le voy a poner un seis. Un seis a Casemiro. Pues un seis para Casemiro. Modric. Modric. A Modric le voy a poner un nueve. Un nueve a Modric. Un nueve. Por aquí Luis dicen, no sé si es una pregunta, dicen Luis, es Ultrasur. Yo creo. No sé si es por las críticas o... No sé, no sé. No lo sé, no lo sé. Toni Kroos, ¿qué nota le metemos a Kroos? A Kroos otro siete, la verdad. Perfecto. Un siete. Y vale, ya estamos todos igual. Hasta aquí habíamos llegado antes. Y nada, vamos a seguir con el chat igual. Todos los del chat atentos y podéis seguir participando. Y seguiremos con Asensio. Pablo, ¿qué nota le ponemos a Marco Asensio? Bueno, fue intermitente. Le voy a poner un seis. Luis fue el que creó las primeras ocasiones del Madrid. Un tiro suyo estuvo a punto de ser el primer gol. Pero, bueno, después de ir a la de Rodrigo, a mí Andrés Rodrigo fue fundamental para que el Madrid ganase. No lo dijo por el pase del gol, sino por la chispa que le dio Maldonado a la derecha. Si llega a estar Mbappé por ahí, le hace estragos. Bueno, bueno, bueno. Si está Mbappé. Tal cual. Por aquí por el chat se adelantan y le dan la nota a Eden Hazard. Y le dan un diez a Eden Hazard. Bueno. Lo dejamos aquí. Lo dejamos ahí apartado. De Eden Hazard que sigue sin jugar un clásico. Sí, sí. Un clásico y un partido. Se ve que realmente cuando te tienes que jugar las castellas no juega Eden Hazard. Creo que Hazard no ha jugado ni un clásico. No ha jugado ninguno, ninguno. Todavía. Imagínate. Y puede que se quede sin jugar. Tal como van las cosas. Damián, Marco Asensio. Nota para Marco Asensio. Creo que la primera parte me gustó bastante. Fue de más a menos en el partido. La primera parte fue el que más acciones ofensivas realizaba. Esa conducción de balón que él tiene. Esa velocidad. Me gustó sobre todo la primera parte. Le vi bien. Luego es verdad que se fue diluyendo un poco con el paso del tiempo. Le voy a poner un 7. Un 7 Asensio. Un 7 Asensio. Y nos queda tu nota, Luis. Vale. Asensio. A mí ha sido el que menos me ha gustado del Madrid. A mí no me ha gustado Asensio. Estoy muy bien con lo que dice Pablo. Ha sido un poco transparente. A mí Asensio no me ha gustado. Le voy a poner un 5. Un 5. Pues yo en este caso Asensio también le había metido un 5. Y vamos a ver el chat. Dice por aquí un 7, un 6, un 5, otro 6. Por lo tanto gana el 6. Y en el chat le metemos un 6 para el bueno de Marco Asensio. Bueno, Karim Benzema. Pablo. Bueno, Karim, ya dije que en Getafe había jugado muy mal. Que el otro día contra el Valencia ha habido de menos a más. Y yo creo que hoy también fue de menos a más. Y por la jugada del palo y por el gol. Y por cuando más estaba apretando el Barça. La salida que le daba el Madrid aguantando la bola. Y generando los contraataques. Pues le voy a dar un 7,5. Porque es Karim Benzema. Si lo hace otro jugador igual le doy un 9. Si lo hace Jovic, por ejemplo. Claro, sí, sí, eso. Para ello no hay que exigir según lo que puede dar. Eso es verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues sí, pues sí, totalmente de acuerdo. Por aquí en el chat decían, a ver si lo... Dicen, ojo, que Luis le ha dado un 5 a Asensio. Let's go. Bueno, la nota más baja. Damián, Marco Asensio, no. Karim Benzema. Como dice Pablo. Creo que fue de menos a más. Con el paso del tiempo y cuando el Madrid... Bueno, cuando el Barça se abrió sobre todo y dejaba espacio. Era letal Karim. Lo que pasa que ya fue un poco cuando se estaba acabando el partido. Creo que por el gol va a tener más nota que Asensio, obviamente. No haciendo un gran partido, porque para mí no fue de los mejores. Pero yo le voy a poner un 7,5 a Karim. 7,5 para Karim. Y Luis, ¿tu nota? Yo le voy a poner la misma nota que Damián. Mira, va a sorprender un poco, pero a mí lo que menos me ha gustado hoy ha sido la delantera. Es lo que menos me ha gustado hoy. Vinicius, Benzema, Asensio, Rodrigo también. Es lo que digo, que nos esperábamos ahí. Es lo que menos me ha gustado el partido. Y bueno, Dida, ya me adelanto si quieres, si me lo permites. A Vinicius ha marcado gol. La que ha tenido la... Metido. Pero hoy Vini, sobre todo la segunda parte, desaparecido. Yo a Vini hoy le voy a probar también por lo justo. Pero bueno, si a Asensio le he puesto un 5, a Vinicius le voy a poner un 5,5. Es que no me ha gustado, sinceramente. Bueno, aquí... Vinicius no me ha gustado. Pero ni Vinicius ni Benzema... Es que... A ver, los dos han marcado. Y han hecho lo que tenían que hacer, pero es que no me ha gustado. Han estado un poquillo imprecisos. Pues nada, 7,5 para Karim Benzema. Igual que Damián, has dicho. Y a Vinicius le voy a poner un 5,5. Un 5,5. Vale, vamos con Karim Benzema en el chat. A ver qué veo por aquí. Benzema un 7, un 7. ¿Qué más? Benzema un 6. Bueno, pues gana el 7 en este caso. Yo le he dado un 8 a Karim Benzema. Estoy bastante en la línea también de... Bueno, vuestra. Básicamente la nota es bastante igual. Y le doy un 8. Vamos ya por el último de los titulares, en este caso. Vinicius Jr. Luis ya nos ha dado su nota. 5,5. Y Pablo, ¿qué nota le damos a Vinicius? Bueno, lo primero que tengo que decir es que no me extraña que en la segunda parte estuviese más bajo. Porque al defender en bloque bajo, los contraataques que tenía que hacer eran de 70 metros. Pero no es lo mismo hacer un contraataque robando, buscando robar en medio campo, que meterte en bloque bajo y después hacer contraataques de 70 metros. Bueno, la primera parte se cansó de hacer ese tipo de cargas andalas. Y es un superdotado físicamente, pero también le pesan los partidos y los esfuerzos. Yo creo que la que tenía que meter la metió. Incluso la que me iba al verde, yo creo que la podía meter él. La deja pasar. O sea que estaba ahí. Incluso en la prórroga fue capaz de llegar hasta ahí. Evidentemente con Alves lo tuvo mucho más fácil que con Araujo, que lo supo tapar muy bien y que es un gran diferenciador. Y le doy un 7. Pero bueno, forma parte del crecimiento de Vinicius lo que vimos hoy. Perfecto, pues un 7 tuyo. Teníamos el 5,5 de Luis, el 9 de Rubén. Y tú, Damián, ¿qué nota le das? A mí Vinicius arriba es el que más me ha gustado en este partido. Aunque no se le haya visto arriba tan eléctrico como se le suele ver. Creo que se ha matado a correr. Una jugada en la que el Madrid atacaba con Karim y con él. Los dos solos. Y era el minuto, no sé si 101-102 de la prórroga. Y estaba corriendo en carrera haciendo un desmarque. Eso se ve. Bueno, y en el gol de Valverde que la deja pasar. Bueno, creo que ya comenté el primer gol también. Que es una maravilla como gana en carrera Araujo y con la zurda bate a Ter Stegen. O sea, yo creo que... Bueno, me ha encantado el partido de Vinicius. Es verdad que en la línea del Madrid podía haber dado más. Yo me esperaba más del Madrid. Pero creo que ha hecho un gran partido y arriba fue mejor. Así que... Le voy a poner la misma nota que a Karim. Un 7,5. Un 7,5. Perfecto. Pues yo en el caso de Vinicius a mí me gustó mucho. Y le había dado un 9,5. Prácticamente 10. Y en el chat, bueno, es que está clarísimo. Un 10 en el chat porque prácticamente todo el mundo le está dando un 10. Es que el madridismo adora a Vinicius. Sí, es que el madridismo adora a Vinicius. Pero es que Vinicius se ha ganado. Se lo ha ganado sin duda. Es que se lo ha ganado. Sin duda. Con trabajo, la mentalidad que tiene, como un chico tan joven levanta el Bernabéu, es que es increíble. Es increíble. Y para mí ahora mismo, aunque Karim sea top y sea el líder ofensivo del equipo, creo que la estrella arriba ahora mismo es Vinicius. Es que es Vinicius. Bien. Pues vamos a darle las notas a los suplentes. Si os parece, le damos a los cuatro suplentes todas las notas juntos. O sea, Rodrigo, Fede Valverde, Lucas y Camavinga. Pablo, esas cuatro notas. Valverde fue decisivo. Le voy a dar un 7. En su juego lo hizo bien. Dentro de que entró a 10 minutos del final en un partido muy intenso. Es muy difícil. En un partido de ritmo alto es muy difícil entrar. Llegar y entrar. Pero bueno, Valverde es fundamental en las Supercopas para el Madrid. O bien cazando a Morata cuando se quedaba solo del antecrupo. O bien marcando goles del divisivo. Entonces, un 6. Camavinga. Pero perdóname. Me gusta más cuando juega titular que cuando entra. Perdona, Pablo. Suena revolucionado. Hoy entra en el sitio de Vinicius. Le voy a dar un 5. Espera, perdona. Me decías de Fede porque tenía apuntado un 7 y después me has dicho un 6. ¿7, 6? 6, ¿no? 6. 6, perfecto. 6. Un 6. Pues quizá me he colado. Camavinga me has dicho, perdona. Un 5. Un 5. No sé, igual dije 7. Porque, bueno, fue decisivo. Fue decisivo. Camavinga, un 5. Lucas, que es un jugador que a mí particularmente, ya sabéis, ya lo dije el otro día, que no me gusta especialmente. Hoy estuvo muy correcto. Quiero decir también que Lucas hay que tener en la plantilla. No vas a tener 22 estrellas. Tener un jugador que si juega bien, que si no juega tan bien, que cobra poco y que suele cumplir, aunque estéticamente a mí no me guste su juego, me parece fundamental la plantilla. Tanto él como Nacho son dos jugadores fundamentales en la plantilla. Yo le voy a dar un 7. ¿Y qué me falta? Camavinga, Valverde. Rodrigo. Y Rodrigo, para mí fue el que revolucionó un poco el partido. Le doy un 7,5 por la que falló. Si no, se merecía el 8. Perfecto. Pues vamos a anotar el 7,5. También me estoy anotando un poco los del chat. Y, Damián, si me quieres ir dando tus notas también de esos cuatro jugadores. Sí. Bueno, para mí, como dice Pablo, creo que Rodrigo ha sido todo. Yo creo que fue un jugador que desahogó todo en esa banda derecha cuando se atascaba todo y cuando más necesitaba el Madrid salir a la contra. Cuando no estaba Asensio, obviamente. Y me ha gustado bastante Rodrigo. Dio la asistencia a Fede Valverde. Creo que atrás hizo un gran trabajo defensivo también. Así que yo le voy a dar un 8 a Rodrigo. Perfecto. Pues un 8 para Rodrigo. Y tú mismo los otros ya los puedes ir diciendo. Fede, Lucas y Camavinga. Bueno, Camavinga no puedo disputar muchos minutos. Te diría sin calificar, pero como no se puede, le voy a probar. Así que un 5 a Camavinga. Lucas me gustó bastante. O sea, creo que, como dice Pablo, es que hay que tener a un Lucas en la plantilla. Es un jugador que le puede salir bien las cosas, le puede salir mal. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero siempre está ahí y se deja todo por el escudo. Le voy a poner un 7 y medio a Lucas. Y Fede Valverde, pues, que fue el autor del tercer gol. Y le va a venir súper bien. Súper bien este gol. Tanto para la confianza como a la hora de tener más oportunidades y hacerlo incluso mejor. Ojalá que recupere su nivel. Yo sé que soy un fan de Fede. He gritado el gol que me he dejado la garganta prácticamente. Y le voy a poner un 7 y medio a Fede. 7 y medio. Nos hemos dejado hoy la garganta. Sí. Con ese gol de Fede. Pues nada, Luis, tú mismo las notas de estos cuatro suplentes. Vale. Estoy muy de acuerdo con las declaraciones que habéis hecho todos de cuanto a Lucas y Nacho. Son jugadores que yo ya lo he dicho siempre. Yo los quiero en mi equipo siempre. Siempre. Que no son los mejores de la plantilla. Ya. Que no son jugadores que puedan jugar más del 50% de los partidos. Vale. Pero son futbolistas que rinden. Y para el caso como hoy. Que Alaba se cae. Tiene molestias. O Carvajal tiene que estar un mes lesionado. Pues son jugadores que rinden. Que rinden. Y además pasión puro. Canterano los dos desde chicos. Yo los quiero en el Madrid. Se quieran quedar. Yo. Que se queden aquí. A Lucas Vázquez le voy a poner un 7 y medio. Es que. Los Lucas Vázquez tienen muchísimo mérito. Porque recordad que es un lateral. Es un extremo reconvertido al lateral. Porque verdaderamente Lucas Vázquez era extremo. Y bueno. Ya lleva creo que dos años jugando de lateral. Casi. De hecho con Ancelotti. Creo que Ancelotti solamente lo ha puesto una vez de extremo. O sea. Ya es prácticamente un lateral. Pues a Lucas Vázquez le voy a poner un 7 y medio. A un. Bueno. A Lucas Vázquez le voy a poner un 7 y medio. A Rodrigo. Mira. Yo lo siento mucho. Pero yo a Rodrigo lo voy a suspender. La que me ha fallado Rodrigo en el 120. Eso. Un futbolista que vive de esto. No me la puede fallar. Díganme. Yo lo siento mucho. Me dejo al resto del partido. La que me ha fallado Rodrigo. Eso no. Eso no me la puede fallar. Rodrigo. No debe. No debe. Poder puede porque la falló. Sí. Bueno. Yo a Rodrigo. Yo lo siento mucho. Rodrigo también es un futbolista que me gusta. Pero yo a Rodrigo hoy. Punto. No le puedo aprobar. Es tu primer suspenso. Pero la asistencia que da también a Fede, por ejemplo, que va en la banda que se deja la vida para doblar a Casemiro ahí. Puede haber estado todo el partido corriendo. A mí Rodrigo esa no me la puede fallar. Insisto. Para gustos y opiniones colores. Le voy a poner un 4 pero bueno. Sin importancia. Un pequeñito tirón de... Es muy buen jugador. O sea, no me preocupa. Luego Kamavinga lo que dices. Verdaderamente tampoco ha jugado mucho. Pero bueno. Le voy a poner un 6. Y bueno. ¿Quién más me falta? Queda Fede. Queda Fede. Fede ha marcado el gol. Le voy a poner un 9. Pues venga. Porque encima también ha jugado bien. Eso que Fede lleva últimamente... Esta temporada creo yo que no estamos viendo al mejor Fede. Pero bueno. La verdad. Hoy ha jugado muy bien. Y que sí. Ha marcado el gol decisivo. Que nos ha metido en la final. Un 9 para Fede. Y yo creo que hoy Carleto... Perdón, Adidas. Creo que hoy Carleto lo ha entendido perfectamente. Porque cuando el Madrid más músculo necesitaba y estaba viendo que el Barça se abría. Era el contexto perfecto para que Fede Valverde se luciera. Se le da súper bien la Supercopa. Como dice Pablo. Esa falta morata que está feo decirlo. Pero no tiene un título. La verdad. Las cosas como son. Y fue justo un tal día como hoy hace dos años. O sea que imagínate. Pues sí. Total. Otra cosa también que quería comentar. Sí. Evidentemente a Fede se le da muy bien la Supercopa. Se ve que es su competición favorita. Y otra cosa también es que Ancelotti hoy ha acertado en los cambios. Hoy los cambios a Ancelotti les han salido todos cuadrados. Ahora... Sabemos que suele rendir. También le ha cortado una creo que a Jordi Alba. Valverde ha marcado el gol. Rodrigo ha terminado dando una asistencia. Es que hoy a Ancelotti le han clavado todos los cambios. Le han salido todos los cambios bien. Y eso también es cierto que hay que tener un poquillo de suerte. Para que te salgan todos los cambios bien. Perdona Luis. Ahora iremos con Carleto porque por el chat lo están pidiendo también. La nota Carleto. Y nada, mis notas rápidas para ponerlas aquí. Le he puesto un 7 a Rodrigo, un 8 a Fede, un 7 a Lucas, un 5 a Eduardo Camavinga. Y en el chat, por lo que he ido viendo, pues le han puesto, más o menos en general, por lo que iba diciendo la gente, un 7 a Rodrigo. También un 7 a Fede, un 6 a Lucas y un 5 a Camavinga. Y pedían esto. Pedían a Ancelotti que por el chat le están dando un 8 a Carlo Ancelotti. Y voy con vosotros. Pablo, ¿qué nota le damos a Ancelotti? Venga. Vamos a ver. El Real Madrid quería ganar a la contra. Y ganó a la contra. El Barça quería ganar teniendo el balón. Y lo tuvo. Bueno, en gran parte del partido. O en momentos... Bueno, bastante parte del partido. Si ese era el plan de partido, y los cambios no le salieron mal, pues le daremos un 8. Aunque para mí, decía antes, Damián, controlar el partido. Yo cuando quiero controlar el partido, lo puedo controlar sin el balón. Claro, claro, por eso. Lo puedo controlar sin el balón. Lo que ha dicho Carleto, que sí, que aunque hayan tenido el balón, no sea... Él cree que no ha sido dominado por el Barça. Yo también lo creo. Sí, controlas el partido con la posición de balón, pero si tú defiendes en bloque medio-bajo y te sientes cómodo en bloque defensivo, creo que el Madrid se sintió así y lo controló. Yo creo que para defender bien en bloque bajo hay que conceder menos. Le hemos concedido más al Barça de lo que nos concedió el Getafe a nosotros, por ejemplo. Jugando en bloque bajo. Y esto nos debe llevar a una reflexión. Hay que, si yo quiero controlar el balón, el partido, dándole el balón al rival y defendiendo en bloque bajo, tengo que defender mucho mejor el área de lo que lo defendimos hoy. Vale, pues queda... Mucha más contumencia. Y si no, retrotraete al Chelsea del año pasado, que fuimos a Stamford Bridge y salió un tiro de Benzema de fuera del área, no le creamos absolutamente nada. Porque en bloque bajo eran absolutamente impremeables. No pasaba ni la humedad, como dice Valdano. Sí, sí, total. Pues nada, explicación dada. Nota puesta un 8. Vamos contigo, Damián, Ancelotti. Si te parece, Díaz, también voy a calificar un poco a la temporada que está haciendo Ancelotti. Ancelotti llega en un Madrid que prácticamente, bueno, se va a Zidane, se va a Varane, se va a Sergio Ramos. Y con lo que tiene, tras la no llegada de Mbappé, consigue tener a un Vinicius increíblemente enchufado, un Karim Benzema que suma y sigue, a un Luka Modric que parece que tiene 20 años. Y yo creo que ese es el trabajo también de un gran equipo trabajado. Y creo que este Real Madrid mola mucho porque estamos viendo este año que está marcando muchos goles, que divierte mucho los partidos, que si pierde o tiene algún bacho o algún tropezón, a la semana siguiente se recompone. Y yo creo que eso es por tener a un gran técnico como tiene Carlos Ancelotti. Voy a hacer todos los cambios. Es verdad que quizá podía haber, cuando el equipo se vino atrás, creo que podía haberlo sacado y ahí el entrenador tiene que dar cuatro voces y decir, oye, vamos a por el Barça. Pero creo que la temporada de Ancelotti hasta el día de hoy está, bueno, ahora mismo 13 de enero del 2022, está siendo excelente y le voy a poner un 9 al bueno de Carleto. Pues venga, le metemos un 9 a Carlos Ancelotti. ¿Nos queda tu nota, Luis? Mi nota para el bueno de Carleto, ¿no? Sí. También suspenso. Pero, ¿suspenso? No, pero... Sí, sí, sí. Partido de hoy, sí. Que el equipo salga así, no... Es que, ya te digo, no me ha gustado la poca actitud, porque hoy el Madrid ha jugado con poca actitud. Y no, y eso también el entrenador tiene mucha parte de culpa. Un 3 hoy a Carleto. La nota más baja, ¿eh? Un 3. A ver, yo me considero que hoy Carleto no ha hecho un planteamiento bueno. Y yo no le voy a poner ni un 4. Porque es que, no sé si os acordáis, pero como he dicho antes, es que en el 90 podríamos haber perdido. Que tuvo Dembélé una que se quedó solo, que fue porque salió Courtois y la confió. Pero en el 90, cuando íbamos 2 a 2, si Dembélé llega a estar más espabilado y Courtois canta, es que perdemos el partido. Yo eso... El planteamiento que ha hecho Carleto hoy no... La flor, la flor de Carleto. Hoy, bastante flor. La flor, pero bueno, a la final y bueno, mañana a esperar rival. Que yo por lo menos prefiero que sea el Atlético de Madrid. Bueno, veremos en este caso a Pablo... No sé, no sé si es un poquito conmigo. Pero bueno, yo prefiero que el Atlético de Madrid que, no quiero ser bocazas, pero bueno. Por norma general, el Atlético de Madrid en finales se nos da bastante bien. Pero bueno, no quiero hablar más de la cuenta. Simplemente decir eso. Veremos. Pablo, no sé si nos escuchas. Se le ha quedado pillado, yo creo. Sí, se le ha quedado pillado. Creo que sí, se le ha quedado pillado. Bueno, esperaremos a ver si... A ver si vuelve. Sí o sí. A ver si no haremos esto. Y a ver si vuelve a entrar, nada. Solo... Será lo mejor un fallo, eh. Un segundo que... He sufrido. He sufrido, Dida. ¿Dime? Hoy he sufrido. Has sufrido hoy, ¿no? Sí, sí. Para ganar hay que sufrir siempre, eh. Claro, claro, claro. Eso siempre, eso siempre. Pues nada, Carlo Ancelotti yo le doy un 8 y el chat también le daba un 8. Y bueno, a ver si vuelve en este caso, en este caso, Pablo. Mira, ahora, a ver si ahora se ve bien. Ahora. Ahora, perfecto. Vale. Me fui, disculpas, fallo técnico. Tranquilo, tranquilo. Nada, aquí estábamos. Pues nada, hemos acabado todas las notas y si os parece, pues bueno, voy a decir un poquito las notas que han salido y vamos a ver a ver quién es el jugador que ha sacado más nota y el que ha sacado menos nota con la media de las 1, 2, 3, 4, 5 notas que le hemos dado nosotros más la sexta nota que le ha dado el chat, en este caso. Courtois nos queda con un 8, Courtois. Dani Carvajal un 7, Nacho, voy a redondear, Nacho un 7, Militao un 5, Mendy un 7, Casemiro un 7,5, Modric 8,5, Kroos 6,75, le vamos a dejar con un 7, Asensio un 6, Karim Benzema un 7, Vinicius un 8 y los suplentes Rodrigo casi un 7, Federico Valverde un 7,5, Lucas un 7 y Kamavinga un 5. El mejor Modric. Y Carlo Ancelotti un 7, el mejor Modric con 8,5, correcto, sí, 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 nos queda el mejor del partido, Luka Modric con un 8,5 y el peor, a ver si lo veo aquí, bueno, el peor Kamavinga 5,25, no, sí, sí, lo que pasa es que Kamavinga, bueno, es lo que decíamos, no poco tiempo. En este caso el peor de los que han jugado más, Militao, con un 5,33 prácticamente. Nada, pues 11 hechos y nada, bueno, la verdad es que se ha alargado el partido y por eso también hemos... Yo no me lo esperaba, yo lo decía de coña eso de lo mismo vamos a la prórroga y tal, pero bueno, cuando íbamos a empate la prórroga digo, verás tú que hay penalti, me da algo. Sí, 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 podría ser, sí, sí. Nada, pues eso, hemos repasado, bueno, la opinión de todos vosotros, de Rubén que también se ha pasado, hemos repasado también opinión de la gente del chat, hemos visto las ruedas de prensa de Carlo Ancelotti y después también puesto todas las notas y bueno, prácticamente hora y media de directo, si os parece, bueno, tenía algunas cositas anotadas pero dado que son las 12 y cuarto de la noche, hora española, somos miércoles y algunos mañana trabajamos, otros estudiáis también, por lo tanto lo vamos a dejar aquí pero sí que quería dejar un dato que os lo comentaba antes de entrar en directo, que el Madrid hoy ha recibido dos goles y yo estaba pensando, estaba pensando por mí de memoria, digo, ostras, yo creo que hace tiempo que el Madrid no recibe dos goles en un partido, o sea, tanto en Liga como en Copa, como ahora en Supercopa, como todo, bueno, Supercopa es el primer partido lógicamente de esta temporada, como en Champions. Desde el mes de septiembre, creo, contra el Levante, que empatamos a 3. Mira, yo tengo aquí el 3 del 10, contra el Español, 2 a 1. Contra el Español, exacto, exacto. Que fue esa semana que perdimos con el Seri que también nos marcó 2 y el Español que nos marcó 2. La última vez por eso que recibimos, perdón, 2 goles fue el partido contra el Español hace 19 partidos. Eso yo creo también, Didac, perdón, que demuestra lo bien trabajada que está esta defensa. Sí, 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 totalmente, totalmente, lo buen trabajada y para mí, para mí, sobre todo, bueno, todos, ¿no? Evidentemente, y el trabajo, pero que Mendí, ¿no? Ay, Mendí, ¿no? Militao. Mendí también, pero Militao es lo que decimos, ¿no? Estaremos de acuerdo en que es seguramente el mejor defensor de esta liga y... Para mí del mundo, ¿eh? Sí, por eso digo, tú decías del mundo. No sé tú qué opinas, Pablo, de Militao. Militao está haciendo una gran temporada, además un defensor que tiene que tener Real Madrid, que aunque está jugando un bloque bajo, pues muchas veces en el Bernabéu se te encierran y hay que defender a campo abierto y tiene la velocidad, anticipa muy bien, va muy bien por arriba, va muy bien al corte, pero tiene que corregir estos fallos de concentración que tuvo hoy. Y el otro día, sí. Que Luis hablaba del segundo gol, pero el primer gol es un despeje muy blando para un defensor de Madrid, no puede... También, también. Tiene que despejar con mucha más contundencia. Y en otra dirección. Después, el Madrid está defendiendo mejor, pasa que el Madrid empezó la liga defendiendo en bloque alto. En bloque alto se desajustaba mucho, si podemos recordar el partido del Celta, cada vez que el Celta superaba la presión, llegaban en tres contra dos, llegaban en dos contra dos, era una ocasión muy clara de gol. Es cierto que el Madrid, en ataque, muy bien, metía muchos goles, pero sufría mucho más atrás. A partir de la derrota con el Español, el partido contra el Celta, que llegó Mendy. El partido contra el Celta, que pasa a defender en bloque medio y algunos equipos te acaban metiendo atrás. Y como dice Ancelotti, pues teniendo a Vinicius y sus contras y a Rodrigo también, pues tampoco es que le perjudique mucho ese juego, pero en relación al partido de hoy solo tienen que mejorar la defensa del área. Si concedes mucho menos y castigas mucho en las contras, al final vas a ganar metros y vas a tener más el balón, que es también otro de los... con Modric y con Kroos tienes que tener más el balón. Sí, por el chat lo decían también. Hay que combinar. Lo mismo que dije que el Barça ahora tiene con Luz de Jong, lo que pasó en Mallorca, le pasó en Granada y le pasó hoy. Juegan, pueden jugar balón fuera rápido y centro, centro remate. Eso con Memphis de Paineo lo tienes. Bueno, pues eso es otra variante que tiene el juego del Barcelona ahora, que igual se lo quedan y todo a Luz de Jong. Bueno, pues el Madrid no puede fiarlo todo a meterse atrás y salir a la contra. Porque hoy también en las contras el Barça sufrió algún desajuste defensivo. Cuando juegas 2-3-5 tienes que defender mucho mejor el carril central con un 2-3. Pero bueno, se ganó la contra, que era lo que quería Ancelotti, que viene del fútbol italiano, no nos olvidemos. Sí, 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 claro. Bueno, ¿qué están acostumbrados a defender hoy? La verdad, Didac, poco se habla, pero Luz de Jong ahora mismo tiene un 100% de efectividad en cuanto a goles de todos los partidos jugados en este año. Sí. Ha marcado en todos los partidos que se han jugado en 2022. Sí, sí, sí. Le marcó al Mallorca, le marcó a Granada, eso. Y bueno, hoy nos ha marcado también Luz. No, no, por lo tanto es eso, ¿no? Veremos qué pasa con el bueno de Luz de Jong. Pero parece que está callando boquitas allí, ¿eh? Bueno, el de hoy hay que decirlo que fue con un toque de suerte muy importante. Sí, fue un churro. Sí, pero bueno, tienes que estar ahí también y acabar de dirigir el balón, ¿eh? También vale, también vale, sí. Sí, sí, por eso, por eso. Nada, una cosita más que quería comentar del partido era, nada, como anécdota o no anécdota, ¿no? Que últimamente lo hemos hablado bastante, contigo, Damián, también en el podcast también lo hablamos, es el tema de que hoy sí que en cuanto a orden de entrada en el partido de los suplentes, ¿no? Que siempre estábamos con ese Fede Camavinga, ahí, que incluso el otro día entró Ceballos antes que él, pero bueno, yo creo que fue anécdota. Hoy sí ha entrado primero Fede Valverde por Eduardo Camavinga, sí, 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 sí. Y por fin demuestra que, ¿por qué? El por qué, porque a mi parecer Camavinga estaba haciendo mejores partidos que él, pero Fede entra y es que es puro sentimiento. Cómo se quita la camiseta, cómo va a ser el caldo. Totalmente, vaya. Fede Valverde, un jugador que gana por estas cosas. Inicio, claro, por lo mismo, básicamente. Y porque obviamente se ve que es un jugador diferente. Vamos a ver, Fede Valverde tiene mucha más experiencia. Hay jugadores que llevan el madridismo en vena y obviamente Fede... Antes de decir tu opinión, Pablo, Pablo. Eso está muy bien, pero Fede Valverde tiene mucha más experiencia en este tipo de partidos y entra a 10 minutos del final, no estamos para experimentos. Camavinga está empezando y dentro de cuatro años seguramente sí que pueda disputar con mucha más solvencia este tipo de partidos. Porque el cambio de Camavinga, sí es lo que tú dices. Hoy, desde luego, era un partido para todo menos para experimentar. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que el Madrid, el Madrid, no sé si lo habréis dicho en el tiempo que no he estado yo, pero los últimos diez minutos, creo, ha terminado jugando con un 4-4-2 el Madrid. Sí, porque quitó a... Vinicius. Sí, pero yo creo que también fruto del cansancio. Fruto del cansancio. Si no, Vinicius se fuma a los 120 minutos. Yo creo que en las transiciones, Rodrigo se quedaba descolgado. Si no, sería un 4-5-1. Pero es curioso porque, la verdad, viendo que... Es una opinión que tengo yo. Viendo que la banda derecha del Madrid no es indispensable, que, bueno, que se van rotando siempre Rodrigo y Asensio por la titularidad, yo probaría jugar más veces con un 4-4-2, a ver qué tal se nos da este sistema, ¿sabes? Para ir cambiando porque yo creo que el Madrid ya... Está empezando a tener problemas en el sentido de que la alineación del Madrid sabemos que ya es muy predecible. La alineación del Madrid ya es muy predecible. Yo ya me la sé de memoria, vaya. Por eso, quizás, aprovechando que no tenemos un jugador fijo para ese puesto, ¿por qué no aprovechamos más para, en algunos partidos, jugar con 4-4-2? A ver qué tal se nos da este sistema. Vamos, es mi opinión, ¿vale? Y cuando lo probó le fue mal. Sí, y además lo ha dicho Carlos. Si juegas 4-4-2 tienes que prescindir de Kroos o de Modric. O tirarlo a una banda, o prescindir de Casemiro, que no lo veo. Muchas veces no se trata del sistema, sino de la ocupación de los espacios, que es diferente. De cómo ocupan los espacios en función del sistema que utilizas. Eso ya entraríamos aquí en temas más tácticos, ¿no? Y bueno, ya creo que altas horas de la madrugada, dime Luis. No, no, pero ya la última cosa. No viemos también a Ceballos, que también está por ahí, ¿no? No sé si va a contar mucho esta temporada, pero oye, que también está ahí, hombre. Que ese futbolismo parece que he olvidado, pero oye, sigue ahí, ¿no? Hombre, el Madrid tiene que aspirar a ganar partidos este año con descanso de Kroos y de Modric, por lo menos de uno en cada partido. A pesar de empatar con Cádiz, perder con Getafe, empatar con Osasuna, yo creo que un partido como el del Elche en casa, si juega Camavinga, si juega Valverde, no creo que lo vayamos a ganar o no por ese cambio. Por eso es tan importante que Valverde, Camavinga, Ceballos, jugadores así, rindan. Porque Kroos y Modric la temporada entera no van a aguantar. Llegarán momentos en los que habrá que rotarlos, llegará momentos en los que partidos no jugarán. Entonces, por eso es tan importante que Valverde y Camavinga poco a poco vayan cogiendo confianza, porque saben que en el momento que Kroos y Modric necesiten rotar, ahí van a salir ellos. Por eso es tan importante que poco a poco vayan, más que cogiendo minutos, sobre todo confianza en ellos mismos. Sí, y soltura. Total. Bueno, pues ahora si os parece, sí, no quería terminar sin antes comentar una pequeña anécdota, que evidentemente no es de, bueno, de fútbol sí, pero no es del partido, pero la quería meter aquí, la quería meter aquí porque la verdad me ha parecido un detallazo. Y el otro día hablamos de Hernández Hernández, del árbitro, y en este caso el protagonista es, creo que es Munuera Montero, Munuera Montero, sí. El árbitro. Y estaba escuchando esta mañana, bueno, en formato podcast, no lo recuerdo si es porque escucho los dos programas, no sé si era el partidazo de la COPE o el larguero de la cadena 0, en uno de los dos, da igual. Comentaban que este fin de semana había habido un árbitro, un chaval creo de 22 años, en fútbol de categorías inferiores, que había sido agredido, agredido por un jugador, le había dado tal cual un puñetazo, y se lo llevaron en la ambulancia al hospital, evidentemente el jugador expulsado directamente del equipo, del club, eso está claro, y después además también creo que le ha caído una sanción, la han denunciado y tal, y desde este programa, ya te digo, de uno de los dos, de la COPE o de la SER, no me acuerdo cuál era, llamaban al chico este que, si no recuerdo mal, se llamaba Álvaro. Lo llamaban al, bueno, no sé si aún estaba el hospital o no, yo creo que ya estaba en casa recuperándose, y bueno, el chaval explicaba un poco, ¿no?, y bueno, lo que había pasado y tal, y después, pues bueno, le hicieron la llamada, Munuera Montero se puso en directo con este chico, ¿no? Y la verdad es que creo que estuvo muy bien, ¿no?, porque, ya digo, el árbitro de la Supercopa se puso a hablar con él, le dio ánimos, ¿no?, evidentemente aprovechó para denunciar eso, que yo creo que eso no pasa muy a menudo lo del puñetazo, pero sí los insultos a los árbitros, a chavales, a niños de 22 años, o de 20, o de 18, o de 25, o de 50, da igual, que no se tiene que hacer, y además Munuera Montero le dijo que le iba a regalar las tarjetas de este partido, que cuando se vieran le iba a regalar las tarjetas de este partido, y, nada, como a veces también hablamos de los árbitros, no digo mal, bueno, a veces sí, no hablamos mal, pero... El 80% de veces que nos dirigimos a los árbitros, normalmente no es para felicitarles por su buen trabajo. Exacto. Las cosas aquí hay que reconocerlas, ¿no? Por eso, por eso, que quería aprovechar la ocasión, ¿no?, para decir eso, que me parece un detallazo... Bien apuntado, sí. Sí, 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 un detallazo del árbitro, la verdad, y, bueno, también aprovechar para eso, ¿no?, para denunciar esta situación, porque la verdad es lamentable, es lamentable. Yo, en este caso, bueno, ya lo voy a contar como curiosidad, yo he sido árbitro bastantes años, pero no de fútbol, sino de baloncesto, y, bueno, no me ha pasado nunca esto, ¿no?, pero sí que he vivido tampoco ningún tipo de agresiones, pero sí insultos y tal, y es lo que digo, es totalmente lamentable, me parece, que normalmente son los padres de los chavales que vayan a insultar al árbitro o a insultar a los rivales. Y, nada, quería acabar con eso, porque, ya digo, me ha parecido un detalle de Monuera. Desafortunadamente, los insultos forman parte, ¿no?, de esto. Sí. Incluso a mí, vaya, por esto de que subo vídeos y eso, incluso a veces recibo comentarios así insultándome, pero, bueno, al final. Sí, oídos sordos, es verdad que te molesta, porque, obviamente, estás haciendo tu trabajo y tú lo quieres hacer lo mejor posible, obviamente. Claro. Pero sí, sí, recibir ese tipo de insultos no le agrada a nadie. Ya no está bien, pero. No está bien, hay que hacer oídos sordos y a seguir que... Sí, se ha aventado, pero creo que... Que te metan un puñetazo y te manden para el hospital, evidentemente, eso ya, un comportamiento, vamos, pasar una línea raja. Sí, sí. Sí, sí. Por eso, ¿no? O sea, yo, sinceramente, o sea, espero que este tío no vuelva a pisar nunca más un campo de fútbol. Total, total. Si me gusta dar puñetazos, miras, que se vaya con McGregor, vaya a la UFC. O sea, aquí no practicamos ese tipo, vaya, de deporte. Decías, Pablo. Lamentable, pero incorregible. Yo que llevo muchos años en el fútbol, aún te puedo decir que no está la cosa tan mal como antes. Pero, desgraciadamente, sigue sucediendo ese tipo de sucesos totalmente condenables. Sí, 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 sí. Y si fuiste árbitro de básquet, ¿por qué no hablamos aquí de baloncesto? De la vuelta de DEC, de la renovación de Janusel. No, algún día, Didac, podríamos hacer una tertulia de baloncesto, ¿no? Sí, 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 sí. Yo lo veo, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que ahora mismo... Ahora mismo no consumo nada de baloncesto porque no me da, no me da. No me da el tiempo, no me da la vida. Y gracias por el ofrecimiento, pero no voy a hablar de baloncesto. No, no, no digo yo, no digo yo, digo que tú. No, no, que yo haga por eso, pero eso te digo que por la idea, digamos, ¿no? Gracias, pero ya te digo, no, 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 no me da la vida. Si tuviera más tiempo, antes miraría más partidos de la Liga, algún partido internacional y tal, pero no, no, no me da. Pero sí, 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 sí que, bueno, he jugado, he entrenado también muchos años de entrenador y también veía bastante básquet, pero ahora no, totalmente desconectado del baloncesto, aunque, bueno, si hay un buen partido lo puedo ver y, bueno, evidentemente, pues lo disfruto, ¿no? Pero, ¿no? ¿Sabes lo que me gusta, Pablo? Que podríamos... Eso sí que podríamos hablar, porque sí lo consumo después del fútbol. Los dardos. Eso es... Es difícil encontrar gente que le gusten los dardos, que mire los dardos. Sí, sí, sí. No. Aquí los dardos en mi vida ya... La verdad que me pillas un poquito en fuera de juego. Y no por metro y medio, sino por bastante. Sí, sí, sí. Bueno, pues chicos, si os parece, ahora sí. Lo dejamos aquí. Gracias por pasaros, por estar aquí un día más. Gracias también a toda la gente que ha visto el vídeo en directo, que lo verá en diferido, la gente que se ha pasado por el chat, los nuevos seguidores, las dos suscripciones. Y nada, nos vemos. No sé si hay horario ya para el partido del domingo. No, todavía creo que no. Creo que a la misma hora que hoy. Porque las semifinales son a la misma hora. Mañana juega el Atleti y el Atleti cloro a las ocho. Creo recordar que vi siete y medio. Aquí me sale... Creo recordar. Me sale por definirlo. Lo estoy buscado en Google y me sale por definir. No lo sé. Bueno, veremos. Debo recordar haber visto siete y medio. El Madrid ahora mismo, tranquilito. Sí, sí. A esperar rival. Atleti cloro. Y sobre todo a reponerse bien, porque después de una prórroga contra el Barcelona... Eso sí, es verdad. Pero te va a exigir mucho. El rival que sea. Yo espero, Dida, sinceramente, pase quien pase mañana, espero que lleguen a la prórroga. También, porque si el partido de mañana se termina en los 90 minutos, igualmente juegan un día después. Incluso nos vendría bien porque, a ver, el que... El Madrid va a tener un día más de descanso que el que juegue mañana. Por lo tanto, si jugamos con el factor de que ellos también se desgastan en la prórroga, encima nosotros tenemos un día más de descanso, pues, oye, no sé, se podrían igualar un poquito las fuerzas. Pero eso, espero que haya prórroga para que el equipo que sea, pues, se desgaste. Y penaltis, ¿no? Que se cansen también lanzando un poco. Bueno, no creo que se cansen mucho, pero bueno, si quieres, acaban rápido, acaban rápido. Le dan al palo y... Por eso. Bueno, yo creo que habrá tres rotaciones, yo creo que segura. Y Lucas Vázquez por Carvajal, porque Carvajal no creo que pueda jugar dos partidos seguidos. Puede. Alaba sí se recupera, y yo creo que entrará Rodrigo en banda derecha. Puede ser. Pero no has dicho tres cambios, Pablo, decías? Sí, Lucas Vázquez, Alaba y Rodrigo. Ah, Alaba, perdón, no me había quedado con Alaba. Y en el centro del campo igual, CMK, ¿sí? Sí, sí, creo que sí. Puede... No sé si puede entrar Valverde. Depende de cómo recuperen. Sí, podría... Creo que he jugado todo el partido igual. Y depende del rival. Yo creo que si jugamos contra el Atleti, Fede Valverde tendría más opciones de entrar. La verdad, creo. Contra el Atlético de Madrid. Bueno, veremos en este caso. ¿Vosotros a quién preferís, hombre, al Atlético de Madrid o... A mí me da igual. El Madrid ya sabe lo que es ganar. Así que... sí. Bueno, ya te digo, yo preferiría que tuviéramos al Atlético de Madrid porque, la verdad, ganar más Supercopa, ganar más Supercopa, el Atlético te sube. Bueno, veremos, Te sube, por eso. Yo... Son los rivales los que no quieren enfrentarse al Madrid. Claro. Los otis contra quien los toque, punto. Pero bueno. Esto es bueno. Pero bueno, veremos evidentemente. Eso ya no depende de nosotros. Exacto. Pues nada, chicos. Ahora sí. Si lo dejamos, son las 12 y 35 de la noche. Creo que ya va siendo... Va siendo hora. Y... Un ratito irse ya a sobar, ¿no? Sí, sí. Bueno, me queda un rato, pero sí. Después de así a dormir. Y nada, pues eso. Gracias por estar aquí y nos vemos todos los que queráis venir. Igualmente, tanto vosotros colaboradores como la gente que lo ve. El domingo, después del partido, en lo que esperamos, ¿no? Que sea el primer título de esta temporada. Esperamos, esperamos. Esperamos. Nada más. Venga, saludos y adiós. Adiós. Hasta luego. 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 ¡Gracias!